¿Qué es el mal? Llegan muchas personas pidiendo que les libren de la brujería, de esto o lo otro. Y lo primero que preguntamos es ¿qué hay en el corazón de cada uno? ¿Qué temores tienen? ¿Cómo fue la relación con el papá o con la mamá? Porque muchas de las preocupaciones y de las dificultades que tenemos son situaciones de dolores y heridas que llevamos en el corazón. Muchas personas no fueron ni siquiera planeadas, queridas o amadas en el vientre de su mamá. O quizás rechazadas por su papá. Y eso lo guardamos en el subconsciente, en el infraconsciente o en alguno de los conscientes para que se nos olvide. Hasta que llega el momento de dificultad más grande y comienzan las depresiones y las angustias. Comienza a buscarle a Dios, vamos por aquí, vamos por esta persona que ora. Hacemos hasta lo imposible. Incluso si tenemos que untarnos de barro y de hacer cosas ridículas, los hacemos. Porque necesitamos resolver esas situaciones. La respuesta no está afuera, está adentro. Experimentar que Dios tiene un amor profundo por cada uno de nosotros, nos ayuda a comprender que todos tenemos una historia. Nuestros papás, nuestros abuelos. No hablamos de cadenas intergeneracionales de dolor, sino hablamos de ejemplos con los cuales las personas somos formados y llevamos en nuestra historia. Soledades, vacíos, rechazos. Pero basta en un momento una oración y entonces la luz comienza a surgir desde dentro. Recuerdo el caso de una niña que había sufrido mucho cuando tenía siete años y cuando le dieron un abrazo comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Durante nueve minutos, soltando un grito desgarrador desde el corazón porque había sufrido demasiado y necesitaba amor. En el silencio de la noche y en el silencio de nuestro corazón, Dios grita en nuestro nombre. Te amo, te quiero. Te quiero levantar para que no sufras. No importa cuánto se hayan equivocado las personas, yo estoy a tu lado. Y tantos momentos que no le prestamos atención hasta que guardamos silencio y escuchamos y trae paz. Me ha tocado ver muchas personas que a través de un abrazo, una palabra de consuelo o simplemente un desahogo, logran librarse de todas aquellas opresiones que llevaban en su alma, en su cuerpo, en su hogar. Y poder decir la palabra perdón, te perdono papá, te perdono mamá, es el regalo más grande que esa misma persona se puede dar. Por eso el día de hoy, tratemos de entrar en el corazón y disfrutar de esa palabra que surge de nuestro corazón. Tú me amas y por eso perdono. Amén.